Ya tenemos campana de la rapa de esta tercera carrera de la programación premio Lion King Espiraí para probar toparlas de ganadoras de 1, 2 y 3 competencias distancia recordada de 1.609 metros, todo normal y a pocos metros los rigueros, Rafa, Mendoza, la marca, la delantera, Nicola, Bucola, o Nacirina El espirarritmo, esta es la prueba, la delantera, el competidor, Nacirina en la segunda viene siendo la propia, el competidor, el cerrado por los palos, Río, Paraguay, Torpero la viene siendo el competidor, Agataga más atrás, la viene siendo el competidor, Nacirini Cortase, Besondo, la viene siendo el competidor, Chichitola Tranquilo, ritmo de carrera, 7 competidores, indestancia a la mitad de la primera pasada junto al público, sin valientes, tranquilo, ritmo de carrera, prueba de ser el competidor, Agataga, es la segunda viene siendo controlando los punteros, Agataga por dentro, Río, Paraguay, más atrás Agataga, Geni, cortase desde el fondo, Chichitola, así los competidores ya se prestará a recorrer, el Codo de Villar, siempre la primera pasada la viene siendo el competidor, de Suriná, es la segunda por dentro, la viene siendo el competidor, Río, Paraguay, por fuera Agataga más atrás, la viene siendo, Agataga Geni por fuera quiero remeter posiciones, cortase desde el fondo, Chichitola, y así empezaron ya al paro de los 1.600 metros, se mueve la carrera, a Suriná, es la segunda, Río, Paraguay, en la tercera, Tanchini, por fuera, la viene siendo el corto entre nosotros, Agataga, Geni, la lineaごlín, por fuera, el plato entre nosotros, Agataga, Geni, cortase desde el fondo, Más atrás, Río Paraguay. Y se impone en los últimos metros, para la ciudad, un recinto número 2. 1, 5, 2, 4, 6, 3, y al instante marcador oficial.